Nace del sur de mi patria, soy los hackeños señores Reunidos en esta tarde, mi señor, llegado el día de la última monta Cuando las piernas componen sus buenas refugienes Los brazos, nuestro voto y el pantalón, la acción El chico negro, el chico azul, y el último recato El tercer momento de nego, que está muy tradicional El tercer momento de nego, que está muy tradicional Va a celebrar con respeto, a quien muriera en la cruz Al patrón de Michiapá, de donde dejemos ¡Vamos! 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 Pasear en el ruedo del entrañable pueblito Pa' compartir con gente Eres el sentir tan bonito ¡Dale, pachigapeño! Y quiero estar enterito Y quiero estar en el ruedo Lo que siento Por el alma Cierraré mis sentimientos Quiero pisar los cañinos Aquellos donde me crié Quiero llegar hasta el río Y visitar el caguante Que sus padres me acaricien Como lo hicieron ayer Bebera cuando yo soy alza Pa' llegar hasta la cumbre Y como cuando era niño Toclaro una buena luna Me gusta comentarme un grito Y hacer que el cerro recumbre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!